¡Hey! ¿Cómo están chicos? Yo soy Okauri, estamos aquí en Hollow Knight. Bueno, en el episodio anterior, peleamos contra dos jefes. Uno estaba en este, y la verdad es que fue bastante sencillo, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este episodio? A ver, pues la idea es seguir explorando y terminar de explorar toda esta estación, toda esta cueva, se podría decir. Así que, pues, voy a ir retomando, voy a mirando a ver cuáles partes ya se han visitado. Por ejemplo, esta. Esta ya se visitó. Y ya, voy a seguir subiendo a ver si encuentro algo más. Ok, llegamos acá en esta parte, porque resulta que, pues, voy a mirar a ver si puedo salvar al gusanito. ¿Listo? Entonces, ahí está. ¡Ah, mierda! Listo, uno, dos, tres. Listo. ¡Mierda! Listo. ¡Uf! Ok. ¡No! ¿Por qué hasta abajo? Listo. Es justamente cuando golpean, es cuando sube. Hay que subir. Listo. No fue tan difícil como pensaba, la verdad. Sí. La única cosa es que quería venir con más máscaras. Ok. Se detuvo. Afortunadamente se detuvieron. Menos mal. Y en esta parte era la que íbamos a entrar en este episodio. Así que, vamos. Listo. Pues, por acá. Ok. Voy a ir por acá a ver qué hay. No podemos llegar a este lugar, asignosamente. Así que, vamos a ver si podemos entrar por atrás. Y por arriba o por alguna vaina escondida. ¡Mierda! Ah, ok. Ahí jeo. Ahí jeo abajo. Listo. Y seguimos. Acá, pasito, pero con una buena letra para evitar caernos. Uy. Uy, parece que me muero. Listo. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Acá. Listo. Curamos. Y... No, no hay nada. Entonces vamos a seguir para adelante. Entonces con estos lásers. Uh. Listo. Listo. Seguimos. Uy, perdí. No, mierda. Maldita sea. No, otra vez. No. Mierda. No. No, parce. No. Justo. 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 No Pude, puede, puede, parce Ok, afortunadamente Está este cosito Y este cosito acá abajo Uy, me asustó Ok Estos pichos significan muerte Muerte segura Ah, la vaina Ah, listo Parce, yo pensaba que necesitábamos La habilidad de acá, pero Vamos a inspeccionar esto ¿Qué nos dieron? Has conseguido corazón de cristal Mientras esté en el suelo O colgado de una pared Para concentrar la fuerza Suelta el botón para Abalanzarte fuertemente Y volar por el aire Ok Eh, mantengo Y ya Ok, suelto Perfecto Buah, qué buena habilidad Y nos fuimos Y ya Y nos fuimos Seguimos derecho Easy Sencillo Ok Voy a probarlo con este Eso Buenas, parce Hasta luego Hasta luego Hasta luego, parce Buena Atacademia Listo Entonces creo que por acá No hemos pasado Sí, por acá En efectivo En efecto No hemos pasado Yo pensaba que si Habíamos pasado Entonces vamos a pasar por acá Listo Esa mena Me llama Y Nos fuimos Acá Seguimos Así Y nos masacramos A todo de una vez Y Creo que Nos vamos Por acá Acá Ok Listo Entonces por acá No Ok De pronto Por acá Toca luego Yo creo que Toca pasar por acá Mierda Parce Como Pero si pasaba No pasaba Listo Ahora sí No A ver A ver No parce Una mascarita Nada más Listo Listo Apenas golpeé Bajo Listo Esto creo que Es hacia arriba No Ok Listo Uff Uff Por fin Am Mierda Voy a ir por acá abajo Primero No sé Uno nunca sabe Uff Listo Y rescatamos A esta vainita Buena Listo Listo Ya era hora Ok Quiero probar El hechizo A ver Uff Uff Nice Lo pasé así Y geo Mucho geo Y pararon estas máquinas del diablo Parece que pereza Entonces Listo Entonces por acá abajo Vamos a seguir Por acá abajito A ver Que nos encontramos En el episodio Bueno Cuando bajé por ahí Me caí Eh Había un hueco Entonces había algo al frente Entonces voy a explorar A ver Que es lo que hay acá al frente Así que Vamos Listo Esquivando este Hijo de puta Bichito Listo Voy a mirar Voy a probar Esta vaina A ver Que mierda Ok Este bichito ya está muerto Mal parió Bicho este Y seguimos adelante Listo Entonces ahora Es cuestión de ir Para acá al frente No Y Listo Ya llegamos acá Entonces ahora sí Por fin Y Acá hay una vaina Perfecto Ya era hora Porque Casi me muero Y entonces Voy a curarme un poco Y a seguir Dándole machete A esta vaina Ok Listo Entonces Acabo de utilizar El hechizo Perfecto Perfecto Mierda Ven Ah Mi parte Oh Listo No te veo No te preocupes Por loca Por piruada Listo Entonces Esta vaina Acá Ah Mierda No Ok Listo No Maldita sea No quiero morir Acá Señor No Qué pincho Es arriba Parce Me puta Ya me morí No Sí Me morí Bueno Es una buena Táctica Eh Al final Perdí todo Mi geo Así que Simplemente Vine acá Donde Una babosa A tratar De recuperar Mi alma Listo Ahora Ya sabrán A lo que me refiero Bueno chicos Verán Como perdí Perdí Todo el geo Que tenía Así que Voy a venir acá Y voy a probar El de Lo que decía Esto A ver Sí Ese acto Es cierto Es cierto Y los quiero Eh Qué necesitas Huevo podrido Sí Esto Listo Te doy un huevo podrido Listo El ritual Me pegué perro ¿Qué? Recuerdo que tenía Recuerdo que tenía Dos mil A ver Voy a escuchar otra vez Maldita sea Parce Perdí todo Huevo No Y perdí un huevo A lo bien Pensaba que me volvía Mi antigua vida Parce Hola Bueno Ya que estoy aquí Voy a entregarle Esta vaina A este pelado Eh Huevo La vida Parce Si Si encontré Por casualidad La encontraste En alpiojos Mina Es que curioso No tengo una idea De cómo Ha acabado En ese lugar Tan remoto Ha sido muy honesto De tu parte Muy amable Y ahora que puedo Abrirme a la cena Puedo venderte Algunos objetos Extraños Que han estado Acumulando polvo Pueden estar Un poco deteriorados Por el tiempo Pero aún Conserva todo su valor Son objetos Valiosísimos Hecho un vistazo Te compraría esto Te compraría Con mucho gusto Esto Pero no tengo plata Porque la perdí Maldita sea Mierda Mierda Eh Buenas Espérame Parce Eh Casi Morí muchísimas veces Para esto Eh No sé Qué pasó ahí Pero estoy satisfecho Voy a mirar A ver si puedo Pasar Como por ahí Arribita No Ahí vi algo Ahí vi algo Ahí vi algo Bueno Listo Eh Y ahora A ver A dónde voy A dónde voy Parce No Parece que Me duele la mano Estoy muy cansado Buenas Malparido Y yo Solamente Catorce Hola Chamán Buenas Vamos a Descongelarlo Eh O lo matamos Uh Genial Has conseguido Oscuridad Descendente Ok Listo Es el mismo hechizo Pero en 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 Oscurito No Mentira Pues sí En Negro Mierda Y Llegamos A este sitio En el cual Ya se fue Pero Acá podemos Utilizar Esta Baila Así que Vamos a Seguir Para adelante A ver Que nos Encontramos Por acá A la Mierda Ok Y ya Listo Entonces vamos a Seguir Por acá Otra vez Listo Esperamos Un poquito Me Deslizo Y me Morí A la Mierda No Esta vaina No me va a quedar Grande Parce Vamos a Bajar Por acá Mierda A ver Lo que hay Por aquí Ok 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 Buenas Hola Paellito ¿Qué mierda? ¿Qué marica Era eso? Ok Ok Esta Esta pared Puede romper Y Acá Está El verdadero Y le alcancé A escucharlo Creo Le alcancé A escuchar Solo vi Que esta pared Estaba como agrietada Sapo Perro Yo confío En ti Mondongo Ay Acá Guapo Ahora si Vámonos Se muere Listo Y ahora A Seguir Ok Listo Y acá Bajamos Qué bueno Qué bonito Listo Creo que el video Se haría muy corto Porque la verdad Morí muchísimas veces Así que voy a ir Por No sé De qué No sé De qué Habla Listo Entonces voy a hacer Una pequeña transición Voy a ir Algunas partes En donde creo Que puede funcionar Y nos vemos Listo Llegamos al punto En donde Creo que Vamos a necesitar De Estas habilidades Ah no No, no es este Mierda Bueno, ya que Ah, creo que Creo que sí Creo que sí Creo que en el momento Justo se podría Acá es Nice Vamos a inspeccionarlo Dice Espinas De Agonía Vale Y vamos Ahorita Con el No Lo leemos Primero Dice Siente Siente el dolor De su portador Y suelta Golpes Al mundo Que las rodea Al recibir daño Hace brotar Vides espinosos Que hañan A sus enemigos Cercanos Eh, esa me gusta Bastante Me gusta bastante Porque yo me la paso Muriendo A mí me la pasan A mí me pasan Pegando a cada rato Entonces Transición Para la siguiente Y llegamos acá Al segundo punto Que sería Este Que pasaremos Por acá Listo Mierda Y Por acá Y vamos a inspeccionar Que dice esto Hongos Con esporas Ok Al parecer Es otro amuleto Listo Que dice Hongos Con esporas Compuesto de materia Púngica Viva Suelta esporas Cuando se expone Al alma Al concentrar Al alma Emite una nube De esporas Que dañan lentamente A los enemigos Este está muy interesante Y ya Eso sería Todo De todas formas Acá nunca supe A ver Que es lo que Exactamente Había Lo bueno Es que esta vaina Ya me hace pasar Más Rápido Muchas Muchas Partes Entonces Esto fue un episodio A lo bien Sin mentirles Creo que son como Dos horas Una hora De pura muerte No creo que se vayan Más de Una hora Espero No Me tengo que editar Mucho Así que eso sería todo Ahí está la moto Yo soy Okauri Okauri se despide Bye bye Amigo Luz Más de Más de Más de Más de